Música Muy buenas tardes a todos y bueno Final de la tarde, toco un entrenamiento suave Y vamos a ver cuántos kilómetros recalentamos Que vine a calentar un rato por acá en Los Pro Ceres Hubo un día bastante exitoso Un día bastante positivo, lleno de conocimientos De enlaces, que es lo importante de todo Estuve en la mañana participando Star Up Weekend Caracas Invitados a través de Caracas a Pedal y la alcaldía metropolitana Donde realizamos un pequeño foro de emprendimiento en bicicleta Esta semillita, esa fue la clave que me dijo Esto será posible En 2016 y adelante hicimos la renovación de nuestro logo Algo más fresco, algo más amigable Como, y dicen Oye, pero no te dan miedo los carros Si, da miedo, pues da miedo Pero, quizá yo no lo haga Hoy lo va a hacer otro mañana Lo muy importante es comenzar Apoyando a gente que quiere aprender a manejar bicicleta Y estando constantemente ahí Participando en diversas actividades Para que la gente entienda y comprenda De que todo lo que nos propongamos hacer, se puede hacer Y por eso, bicicleta es un emprendimiento que vale la pena Trabajar en conjunto con muchos otros y a nivel social Me gusta más llamarlo como parte de la familia de bicicleta Como siempre, bicicleta es un servicio de mensajería ecológico No basta, no creo que es hora de decirlo Y cada día estamos aprendiendo un poco Y es que en este encuentro estuvieron Otros emprendedores en la bicicleta Como fue FITSIVEGI, BICICURMET Entró Una cosa que les quería comentar Y es que estoy inscrito oficialmente En el circuito Gator Que se va a celebrar el 1 de octubre Aquí en Caracas Así que... A ver, a ver, a ver Aunque aquí creo que no hay mucha iluminación Lo verifico ¿Qué reto les gustaría? Quisiera así individualmente que me lanzara y me digan David, haz esto ¿Qué eventos, qué actividades? Puede ser deportiva Puede ser de... Conocimiento general Te gustaría que las trajeras al canal Puede ser una carrera, puede ser una actividad de conocimiento Puede ser un rango de preguntas Dejen sus comentarios ¡Adiós! 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 Y ya se nos fue la luz Yo por hoy despido del video Conmigo está el Yacer ¡Explé! En el último sprint Porque esta vuelta ya la acabé ¡Buenas vibras! Y nos vemos más adelante ¡Saludos muchachos! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!